La luna Entre fuego y escarcha tus palabras calaban hasta el fondo del alma Convirtiendo al momento en un infierno el cielo, en avispero la calma ¿Acaso crees que serás el único corazón loco Que acabas roto por culpa del amor? Se acabó, se acabó, se acabó Pon punto final a este sueño No pienses en continuar una historia que ya ha pasado de tiempo Se acabó, se acabó, se acabó Sigue las reglas del fuego No sirve de nada curar Promete mi ropa Para la mujer más bella, la más dolce, la mejor de todas Suspiro, muchas gracias, ¿no es la gente? No, es el dinero, es la pura veridad Pase, pase Gracias Pase ¿Quieres un cafecito? No La verdad es que tengo poco tiempo Usted sabe que Alfredo y yo nos vamos de viaje Sí, lo supe Supongo que será un viaje de negocios, ¿no? Eh, sí y no Alfredo tiene que ir a buscar unos modelos de juguetes Y yo decidí acompañarlo Claro Así podrá visitar a sus familiares, a sus amigos No, no, no había pensado en eso, Carmela La verdad es que quiero estar unos días solo con Alfredo Hablar con él, aconsejarlo Y convenzarlo de que rectifique su actitud con Jolie Sí Parece que ellos siguen en lo mismo Decididos a divorciarse El matrimonio, Carmela, es una cosa demasiado grande Demasiado importante para romperlo Sí, como si nada Si yo volviera a esposarme Daría lo imposible por hacer que le hiciera a mi esposa Señora ¿Usted cree que yo estoy ya un viejo para casar? Claro que no, Rucino Usted todavía es un hombre joven, decente Estoy segura que cualquier mujer Se sentiría muy honrada con sus esposas Y... Y... Señora Carmela ¿Cómo? ¿Y qué se pasaría conmigo? Por favor Por favor, no, no No me conteste Porque en este momento Sé que... Ha sido un poco... Un poco brusco y... Pero es que... Mi amor de mi edad Hace mi tiempo de andarse por la rama ¿No le parece? Señor, yo le agradezco mucho, pero... No, 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 señora No, no, no No me gusta nada ahora Sólo le pido que lo piense Que no se apresuren de la misma respuesta Yo voy a viajar con mi hijo y... Estaré un tiempo fuera Y... Cuando regrese Volveré a hacer la misma pregunta Es que yo... Por favor, señora Pero señora Carmela No me cierre las puertas tan pronto Al contrario Piense que... Quizá usted y yo tengamos una otra oportunidad De volver a ser felices De casarnos Y disfrutar juntos los últimos años de juventud que nos queda Mi hijo de Nacio Yo no puedo prometarle que pensar en eso Yo... Yo tengo tantos problemas ahora con mis hijos Con Jolie que quiere divorciarse Con María Elena que ya está bien Sí, lo sé, lo sé Pero... Estoy seguro que... En cuanto al día de Italia Comenzaré a Alfredo que... Yo daré a cambiar tu opinión con respecto a esa locura De divorciarse, de hecho Filmaremos los papeles del divorcio Apenas regrese yo de mi hijo Si tú estás de acuerdo, claro Sí, por supuesto En cuanto a lo demás Si necesitas dinero o cualquier cosa Puedes hablar con Cecilia ¿Sabes, Jolie, que... Cecilia se queda encargada de... De la oficina y de la fábrica Como siempre que viajo Yo no tengo nada que hablar con Cecilia Ni contigo Lo único que yo quiero Es que si terminamos este asunto tan desagradable Y no nos volamos a ver nunca más Bien Pero sería más fácil Si... Si dejáramos a un lado el rencor Nos reproches, Jolie Yo no te estoy reprochando nada Tú quisiste que habláramos Y mira Hablando estábamos Ahora no me pidas más nada Como tú quieras Bueno Ahí tienes el número de los abogados Si tú quieres Puedes llamarlos Así cuando yo regrese Ya el asunto ese del... Del divorcio Estará un poco más adelantado Es lo mejor Terminar de una vez esta pesadilla Ya terminó la pesadilla Traté de olvidar Quiere que no es bueno Que siga torturándose aquí Pensando en lo mismo Yo no puedo Yo misma Tengo... Tengo la cara de Carlos aquí Grabada en la mente ¿Así? Así como el símbolo que me tatuaron Y no me lo puedo borrar No señorita No diga eso Mira yo le digo Que con el tiempo Todo se olvida Hasta las peores cosas Ya no parecen tan malas Y algún día Aunque una ya no se acuerda de ella Como si fuera un mal sueño Una pesadilla Algo que no existe Pero es que Carlos No fue un mal sueño Fue muy real Sí señorita Pero ya pasó Y ya no existe Y los otros Gracias a Dios Esos estamos tres Al menos ellos No podrán hacerle daño a nadie Señorita De verdad no quiere que la lleve a pasar por ahí Mira que ella subió aquí linda No señorita Yo quisiera quedarnos solo un rato Por favor Por favor Por favor Yo voy a estar bien ¿Sí? Déjame su Bueno Pero si necesitas algo me llamo ¿Suleyma? ¿Suleyma eres tú? ¿Quién está allí? ¿Suleyma dónde estás? ¿Quién está allí? Por favor Por favor ¿Quién está allí? ¿Suleyma? No, no, fine, no, fine, no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tranquila, tranquila, mi amor. No te duele algo, ¿qué haces? Claro, ahorita, ¿quién más? Yo creí que era Carlos. Y los dos. Tranquila, mi amor, tranquila. Lo que pasa es que todavía estás muy nerviosa, mi amor. No, no, Melissa, lo que pasa es que todo está muy reciente todavía, vaya. Estás te confiada por todo lo que te pasó, Melissa. Por favor, Melisita, por favor. No te pongas así. Tú eras como todo va a cambiar y como al tiempo te vas a lograr olvidar de todos los tipos. No, no, Carlos, no puedo. Claro, Carlos me metió en mi mente. En el alma. Ay, Carlos, me rebobó el alma. Me rebobó el alma. No digas eso, vale, que me hagan los fríos, Melissa, ya. Melissa, Melissa, espérate. Entiende, entiende. Carlos está bien, ¿sí? Huerto y bien enterrado, entiéndelo. Tienes que ponerte a tu parte, Melissa, tienes que olvidarlo, tienes que salir adelante, hacerse la misma vida de antes, mejor todavía. Ella nada va a ser como antes. Nada. Va a ser como antes y se va a ser mucho mejor. Ya sé, porque no hacemos una fiesta bienvenida, es que si no nos quita, no nos hemos reunido el grupo de amigos. Claro, claro. No. Rivera, ella tiene razón, Melissa. No, yo no quiero fiestas, yo no quiero nada, yo no quiero nada. La celebración seguro que va a ser el grande, Julio. Nada más y nada menos que el cumpleaños de María Elena. Ay, y yo me voy a lucir con un tremendo regalo que le compré. Claro, herpía. Y tú no hayas que hacer para quedar bien con María Elena, ¿no? Para que ella te tenga en su lista de amistades, ¿verdad? Sure, muñeco. Ella me ha demostrado que es mucho más inteligente que la bruja. Con tu carita de niña, abuela, se está comiendo el bombón, ella está lista. ¿Y tú? Muerta, regala. No te lo niego. Aunque aquí, entre nos, yo no creo que ese noviazgo entre el bombón y María Elena dure mucho más. ¿Y por qué? ¿Tú sabes algo? No, pero me lo imagino todo. María Elena es una muchacha con sus encantos, es joven, es inteligente. Ay, mi amor, pero no te olvides que ella viene de abajo, pero de bien abajo, ¿sabes? Vaya, que por más que ella intente subir de categoría, no tiene la clase que le sobra a la mujer del bombón. ¿Creí que odiabas a Claudia, cariño? Me caí de la patada. Pero no se le puede negar que es una dama. Y el bombón, todo un caballero. Un hombre refinado, culto. ¿Tú te imaginas cuando ese bombón tenga que relacionarse con la familia de María Elena, que son unos chusmas? De mi vida, ahí es donde se le va a acabar el amor hacia María Elena. Hola, ¿cómo estás? Hola, Luis Felipe, ¿cómo estás? Bien. Mira, te presento a mi marido. Hola, ¿qué tal? Camacho, a la orden. Luis Felipe Sandoval. Adelante, por favor. Gracias. ¡Marilena! Hola. Mira, Camacho te vino a visitar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y te trajimos un regalito, para que veas que no me olvido de tu cumpleaños. Ay, pero es mañana. Bueno, estas son felicitaciones anticipadas. Es que Camacho mañana no va a estar. Se va a hacer un viaje de trabajo y yo preferí venir hoy para que él me acompañara. Gracias, chula. Ay, mira, qué lindo. Bueno, es una bobería, porque estamos honrando para el parto y para el niño. No, no te preocupes, para mí estás muy bien. Ay, Camacho, qué apartamento más bonito. Si nosotros tuviéramos uno así. Bueno, chica, yo no puedo tenerte tan acomodada, chula, vaya, como él tiene a tu amiga. ¿No le gusta ni el trago? Eh, bueno, chico, a mí me gustaría una cervecita. Vaya, y si tienes unos chicharroncitos por ahí, pues no puedo poner bravo. Bueno, voy a preparar algo. ¿Chula, chica? Permiso. Así, mamá. Bueno, me siento, ¿verdad? Claro, siéntese por acá. Ay. Oiga, mi compadre, un apartamento como este, qué barro. Pero siéntese usted, compadre, póngase cómodo, que está en su casa. Oiga, mi brother, ¿verdad que usted sí debe tener billete, eh? Vaya, porque esto lo que debe costar es un chorro, vaya. Ven acá, chico, nosotros como que estamos jugando en la misma novena, eh, con una fija, la otra corrida. El problema es que yo le dije a esta que lo del viaje es un asunto de trabajo. Pero no, brother, es que me voy a pasar el día en casa de la familia, brother, de mi mujer legal. Qué enredo a veces, brother. Está para por aquí, está para por allá. No, no, no. La verdad es que hay que estar en la viva. Vaya, va a manejar a dos mujeres, brother. Bueno, tú sabes lo que has hecho porque tú estás en lo mismo, porque tu esposa lo sabe y me imagino que ya te aceptó a Marilena, ¿no? Pues no, mi esposa no lo sabe. ¿Qué no? ¿Cómo que no sabe nada, chico? Me parece que Claudia no sospecha nada. Gracias, Amparo. Ya puedes retirarte. Con permiso, señora. Y entonces, cuéntame, Enriqueta, ¿cómo es la cosa? Ay, hija, que estuve en la agencia, de allá venía. Y hay armado todo un revuelo sobre el cumpleaños de Marilena. Hay gente que cree que van a dar una fiesta. ¿El cumpleaños de Marilena? Sí, hija. Ay, y te lo digo porque estoy segura que tu marido buscará una excusa para quedarse todo el día con ella. Bueno, aunque a lo mejor a ti no te importa, porque como tú dices que Luis Felipe no tiene nada con su secretaria, pues... Enriqueta, ya te lo expliqué, Enriqueta. Tú sabes de sobra que no puedo aceptar delante de él mis sospechas de su relación con la secretaria. Pero de todas maneras, te agradezco que me lo hayas informado. Marilena ya me tiene harta. Y ahora sí que tomo vuelo, amiga. Porque quizás se atreva a celebrarlo en grande. Imagínate tú en tu agencia. Ay, porque al fin y al cabo la compañía es tuya, ¿no? Así que al final resulta que tú misma estás pagando la celebración de cumpleaños de esa... señorita. Claudia, Claudia, espera, ¿dónde vas? Cálmate, cálmate. Está calmada, ¿verdad? Muy calmada. Claudia, oye, ¿y qué piensas hacer? ¿Vas a impedir las celebraciones? No, haré algo mejor. Te aseguro que mañana será un día inolvidable para Marilena. Ella va a acordarse de ese día por el resto de su vida. ¿Qué es lo que piensas hacer? Ay, Claudia, por favor. Ten cuidado con lo que estás planeando, ¿eh? Mira que yo te conozco muy bien. Y cuando te veo así, es para ponerse a temblar. Marilena, ella es que debería temblar. Bueno, ¿y qué es lo que se te ha ocurrido? Por lo pronto, voy a organizar una cena. Sí, una cena para mañana en la noche y... ¿Una cena? Sí. ¿Y tú estás invitada? Urbano y tú serán una de las parejas que voy a invitar. Ay, pues no sé si venga. Eh, la última vez que Urbano y yo estuvimos aquí en una cena en tu casa, terminamos peleadas. Ay, claro, Enriqueta, porque te pusiste muy pesada. Te pusiste a decirle a Luis Felipe tus sospechas sobre Marilena. Y tú sabes muy bien que yo no quiero que él sepa que yo estoy enterada. Pero claro, me diste como una loca. Se te soltó la lengua. Mi amiga, un consejito. Tienes que aprender a tener cultura alcohólica. Mira, si te pasaste tragos, es mejor soltar la ropa antes que la lengua. Bueno, 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 bueno. No vamos a volver a discutir sobre lo mismo. Además, yo... Yo ni creo que Luis Felipe se quede para la cena. Seguro que se pasará el día de mañana con la secretaria, festejando su cumpleaños. Eso lo veremos, Enriqueta. Ay, la verdad es que... Yo no entiendo cómo tu marido ha podido enredarse en serio con esa mujer. Mira qué cambiarte a ti, que eres toda una señora. Y de las mejores familias de Camagüey. Por esa... Por esa Marilena que... Ay, chica, que no es más que una chusmita de las agüesteras. Marilena. Bueno, mi amor, me voy, ¿eh? ¿Con temprano? Bueno, es que no puedo quedarme más. Además, mañana que es tu cumpleaños voy a estar todo el día contigo. ¿Seguro? Sí, claro, te lo prometo. Mañana voy a preparar una cena para nosotros. Si ella vendrá a ayudarme, ¿sabes? ¿Sabes que son muy simpáticos tus amigos? Sobre todo el marido de Chela es todo un personaje. Es muy servicial. Aunque a veces se pone pesado. Mira, acabó con todas las cervezas que teníamos. Y menos mal que teníamos pocas. Porque si no, todavía estuviera aquí bebiendo. Oye, esa gente rara, Chela. ¿Sabes lo que quedamos hasta esta hora ahí? ¿Que no nos... No invitarnos a comer? Además, Luis Felipe tendría que irse a cumplir a la mujer legal, ¿no? La verdad que ese sí se la sabe toda. Almuerza con una y cena con la otra. Lo único que le falta es que tenga una más para el desayuno. Canacho. ¿Cómo se te puede ocurrir eso? Pues dice, la verdad que el tipo de película es. ¿Tú sabes que cuando yo le comenté que... Que su esposa sabía lo de Marilena... ¿Me dijo que no? Vaya, que la legítima no estaba enterada de nada. Ay, mi amor. Eso es un lío tremendo. La esposa sí lo sabe. Pero se hace la que no. Qué suerte tiene ese hombre, chica. Pues mira que yo casi meto la pata, ¿sabes? Gracias a que yo soy un tipo discreto. Porque si no... Ahora mismo el mexicano ese sabría toda la verdad. Ojalá lo supiera. Pero Marilena no quiere. Al menos que se entere por ella. Me hace bien, chica. Que dejen ese hombre en paz. Esas sí son dos mujeres inteligentes. No como tú y nica. Que cada vez que pueden me sacan los ojos. Porque ella es la que empieza. Ella es la que empieza. Y yo no me voy a dejar pisar. Mira, macho, con barriga y todo. Le arranco los pelos a tu mujer. Ya, ya. Está bueno ya. Víjate. Caballero, yo voy a tener que hablar con Lucelipe. Va a ver cómo es que la hace para manzar a las mujeres. Porque Marilena es boba. Y la otra, su mujer es una loca. Como toda su familia. Tú sabes que... Que la hermana de ella. La que está casada con el político. Parece que tiene algo con Quique. ¿Con Quique? Oye, tú te aseguras de eso, ¿sabes? Bueno, me lo dijo Tete. Tú sabes que Tete es muy amigable, Quique. Mirá tú al Quique, con su cara de bobo. Pues tú sabes que yo creía que el muchacho era medio raro, ¿no? Ay, caballo. Oye, Sela. Cuando yo cuente esto, una barbería de Betio. Vaya, lo voy a dejar pasmarito ahí. Caballo. Caballo, que se te ocurra contar a este cisne. Tú no te metas en ese problema. En total, Quique. Dentro de poco se va a formar tremendo escándalo. En cuanto el político se entere que la mujer está saliendo con Quique, mira, va a explotar una bomba. Tanto. El problema de Marilena se va a quedar así de chiquitito al lado del de Quique. 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 Que está bañando, mamá. ¿Cuántas veces al día se baña ese bingo? ¿No será que esté enamorado? No puede ser. ¿El asunto es de quién? Dejemos eso y a cenar, que se va a enfriar la comida. Ay, ¿quién será hasta ahora? Ay, estoy seguro que es León. No, León no viene esta noche. Anda, Jolie, apúrate y dile a tu hermano que venga a cenar. Miquel. Miquel. Buenas noches. Señor Peñarán. Perdone que haya venido a esta hora, pero necesito hablar con usted de su hijo. No, no entiendo qué es lo que usted tiene que decirme de mi hijo. ¿Me permite pasar? Sí, claro, claro. Adelante, perdón. Ah, perdonen, creo que llegué en un mal momento. No, no se preocupe. Le presento a mis hijas. Meche y Jolie. ¿Cómo están? Sí. Mucho. ¿Quiere tomar algo o un café? No, 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 gracias. En realidad solo me voy a quedar un momento. ¿Y qué estás? Se está bañando, yo me voy a llamar ahora. Sí. Siéntese, siéntese, por favor. Gracias. Gracias. Usted irá. Ah, bueno, en realidad tengo que disculparme por no haber venido antes. ¿Sabe? Yo le estoy muy agradecido a su hijo por todo lo que hizo. Gracias a él se evitó el asalto al banco y quien sabe, y también hay una desgracia mayor. Por eso vine. Para ofrecerles a usted y a su familia mi amistad incondicional. Y además mostrarles mi agradecimiento con un pequeño gesto. Esto es para ti. No, no, señor. De ninguna manera nosotros no vamos a aceptar dinero de su parte. Pero por favor, señora. Es poco para lo que su hijo hizo. No, 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 no. Usted se equivoca, señor Peñaranda. Mi hijo solo actuó según su conciencia. Le dictó. Ni él ni nosotros esperamos una recompensa, perdón. La verdad es que me conmueve su actitud, señora. Pero por favor, permítanme retribuirles en algo lo mucho que le pongo. Señor Peñaranda, se lo supongo. Hágame. Por favor. Buenas. Quique, vine a agradecerte lo que hiciste por el banco, pero tu madre no quiere aceptarme nada. Él quiere darnos dinero por lo que hiciste. ¿No? Por tu acción heroica en el banco y además porque te lo mereces. Eres un buen muchacho, un empleado responsable, trabajador. ¿Saben? Yo he aprendido a querer a Quique como si fuera mi propio hijo. Pero es que ella casi forma parte de mi familia. No fíjese usted. Mi esposa no sale a la calle si Quique no la llega. Quique solo cumple con su trabajo. No, no, no. Es mucho más que eso, señora. Su hijo es un ejemplo de juventud. De lealtad, de honestidad. Yo estoy muy orgulloso de ella. Por eso que me traje este cheque. Pero, muchísimas gracias, señor Peñaranda. Mi mamá tiene razón. Yo eso no lo puedo aceptar. Pero, ¿y entonces cómo puedo ayudarte? Ah, no, ya sé. Tú me has dicho que quieres estudiar en la universidad, ¿no es así? Bueno, pues lo harás. Yo pagaré tus estudios. Pero, pero yo eso tampoco se lo puedo aceptar. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Será como si el banco te diera una beca para los estudios. Eso es todo. Pero, señor Peñaranda, ¿es...? No, por favor, señora. Se trata del futuro de su hijo. Bueno, no me diga que por orgullo usted impedirá que este muchacho tenga una educación, un futuro mejor. No, por favor, pero yo... No, 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 nada. Esta nación necesita hombres como él. Decididos, trabajadores, honestos. Un pueblo así es por lo que yo lucho. A los que he dedicado mi esfuerzo, mi vida. Y hasta la última gota de mi sangre, si fuera necesario. Gente como ustedes son los que respaldan mi candidatura. Bueno, porque yo cuento con el voto de todos ustedes, ¿no es así? Pero, oye, yo de política no es fiel. Ay, entenderá, señora mía, entenderá. Porque de ahora en adelante, yo seré como un padrino para Kike. Y todos seremos una gran familia. Una familia. ¿Tú sabes lo que es eso? Por fin siento que tengo una familia. León estuvo aquí. Conversamos. Le presenté a mamá. ¿Ah, sí? ¿Y qué dijo? ¿Cómo se sintió el muchacho? Bueno, estaba muy nervioso, la verdad. Pero yo también, claro. Ay, Nekano. Yo me sentí a punto de desmayarme. Yo estaba pendiente de cada una de sus reacciones. Pero, afortunadamente, todo salió bien. Mamá estuvo atenta. Y él, ay, mi amor, si tú lo hubieras visto. Él estuvo tan dulce. Muy así como es él. Como un niño. Ay, como un niño el primer día de clase. Me alegro que esté feliz. Y tú también deberías estarlo. Ay, Nekano. Nekano, tú tienes que conocer a Dios. Ay, ya sé. Voy a preparar una cena en estos días para presentarlos a los dos. No. No, no. Espera. Vamos a darnos un tiempo. Es, eh... Es muy pronto para para ese muchacho. Vamos a llevar las cosas con calma, Telma, ¿eh? Pero si ya hemos esperado demasiado tiempo para disfrutar de nuestro hijo, Nekano. Ahora que lo tenemos, no... No entiendo por qué debemos seguir esperando. Yo creo que es lo mejor para todos. Será lo mejor para ti. Claro. Como tú tienes a Neku. Telma. Telma, por favor, no digas eso. No es así. Ay, yo no soy idiota, Nekano. Siempre presentí que tú nunca querías un hijo mío. Para ti el único que vale es Neku. Telma. Mira, Nekano. Aunque tú no lo quieras. Aunque te avergüences de él. León es tuyo. Y eso no lo va a cambiar nadie. Se acabó, se acabó, se acabó. Pon punto final este sueño. No pienses en continuar una historia que ya ha pasado de tiempo. Se acabó, se acabó, se acabó. No pienses en la historia que ya ha pasado de tiempo. No pienses en la historia que ya ha pasado de tiempo. ¡Gracias!